Bueno, gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Villoria. Es un placer escucharle. Ha sacado usted mil temas. Me comentaba mi compañera Ángela Ballester que intentamos cumplir todo esto, pero que prácticamente se convierte en un infierno, ¿no?, intentar cumplir todo esto. No sé por dónde empezar, porque realmente ha planteado temas que son enormemente interesantes. Pero, bueno, un tema… Nosotros hemos tenido muy recientemente la Asamblea Ciudadana, llamémosle nuestra forma de calificar el Congreso, y hemos tenido un punto de debate muy intenso acerca de la Comisión de Garantías, que creo que es un tema enormemente interesante. Porque, además, lo ha vinculado usted a dos aspectos enormemente interesantes, que son los derechos de los afiliados, es decir, la Comisión de Garantías como, de alguna forma, tuteladora de los derechos de los afiliados, pero también la Comisión de Garantías como garantizadora del cumplimiento del código ético. Entonces, bueno, pues uno de los grandes problemas que se plantea, por supuesto, es el de la independencia, por supuesto, es el de la transparencia, quiero decir, la publicidad o no publicidad de las resoluciones de la Comisión de Garantías y el establecimiento de una serie de mecanismos que, de alguna forma, bueno, pues den la seguridad de que efectivamente hay una desvinculación absoluta de esa Comisión de Garantías respecto de, digamos que la ejecutiva o quien dirige el partido. No sé si hacer una reflexión acerca de cuál sería la confección ideal de esa Comisión de Garantías. Reconozco que yo estuve dándole vueltas, participé en la confección de uno de los documentos y, bueno, y es un tema enormemente interesante. Habla usted de la prohibición ya respecto de la financiación, quiero decir, hablar del régimen. Nos hemos propuesto objetivos enormemente, bueno, como diría yo, muy importantes en esta comisión y es verdad que a lo mejor habría que profundizar más en el régimen y luego profundizar más en la financiación. Pero, bueno, esperemos que seamos capaces de lograr los objetivos que nos proponemos. Acerca de la financiación. En la anterior ponencia se ha hablado del problema de la financiación de los partidos a través de las personas jurídicas o por las personas jurídicas. Y nos comentaba la profesora Ola Izola que ella sí es partidaria de que las personas jurídicas puedan financiar a los partidos políticos, pero estableciendo criterios de transparencia enormemente estrictos para comprobar que, efectivamente, bueno, pues saber cuáles son las cantidades que donan, saber cuáles son las personas jurídicas que donan a un determinado partido, porque de alguna forma eso también puede influir en la decisión de una persona para votar o no votar a un partido político. Sencillamente a ver si, bueno, un poco por traer el tema de nuevo a colación. ¿Algún tema más? Ah, bueno, sí. El tema de la transparencia y el tema de las auditorías internas. Bueno, saber un poco su opinión acerca de la posibilidad de establecer como criterio obligatorio la posibilidad o la necesidad de que los partidos se puedan someter a auditorías externas. Que no nos baste simplemente con las auditorías internas que, tal y como han anticipado tanto la portavoz del Grupo Mixto como el portavoz de Ciudadanos, los problemas que nos encontramos acerca del Tribunal de Cuentas como elemento fiscalizador o como órgano fiscalizador de la financiación de los partidos. Bueno, sí sería interesante en estos casos establecer la obligatoriedad de que regularmente los partidos se sometieran a auditorías externas. Y luego se me plantean muchos temas muy interesantes acerca de la financiación a través de créditos o préstamos bancarios, la posibilidad de establecer sanciones en el caso. Quiero decir, efectivamente las condonaciones de las deudas están prohibidas, pero sin embargo nos podemos encontrar con prácticas, digamos que, o pequeñas corruptelas que pueden consistir en no reclamar la devolución de esos préstamos o en alargar enormemente los plazos de devolución de esos préstamos. Si de alguna manera pudiera haber respuesta legal acerca de esta conducta, digamos que no es equivalente a una condonación, pero que de alguna manera puede suponer una práctica muy parecida, no al perdón de la deuda, pero sí a retrasar su reclamación. Muchísimas gracias.